Música El que nace desgraciado desde la cuna comienza Siente la hiel del veneno cuando lo muerde una fe Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, no me vayas a olvidar Eres todo lo que tengo en el pavido papá Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Música Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, al nacer murió mi madre, huérfana bella que ve Y al cumplir los cinco años mi padre murió también Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme Entonces te encuentro a ti el consuelo de mi vida Pero ahora de repente tú me dejas vida mía Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, sabes que no tengo a nadie a ti encontrarle mis penas Me condenas a morir sin temor que así me dejas Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme, corena linda, quiéreme Ay, quiéreme Pero solamente tú, mi único desahogo No soportaría las penas el día que me dejas hoy Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Música Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Ay, quiéreme Yo no tengo quien me quiera No tengo padre ni madre Y lo mucho que he sufrido Yo solamente tú lo sabes Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Ay, quiéreme La infelicidad, mi amiga, vuelve conmigo otra vez A acompañarme en las noches que me falta superar Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Quééreme Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Oh, mamá Ay, quiéreme Morena linda, quiéreme Ay Ay